Mejor película de la sección Panorama Argentino, premio La Haya Post. Este premio es para Here Kitty Kitty de Argentina, de Santiago Viral. Entrega Florencia Estrón por La Haya Post. Lo recibe Santiago Viral. Mejor película de la sección Panorama Argentino. El premio consiste en servicios de postproducción completos en DCP para un largometraje otorgado por La Haya Post. Here Kitty Kitty por Argentina. Este premio es para abordar con originalidad y sencillez una problemática profunda y cotidiana, empleando un lenguaje cinematográfico no convencional. Felicitaciones entonces. Premio La Haya Post para Here Kitty Kitty por Argentina. Y Canadá, perdón, Canadá. Perdón.